Hola Fiatistis, espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video, gracias por el apoyo que le dan al canal y recientemente ese apoyo ha ido en aumento, por lo que les invito a suscribirse, si que es la mejor forma de apoyar, ya no solo a mi, sino a cualquier youtuber que sea del agrado de ustedes, que en cada área trabajamos para ofrecerles contenido interesante y entretenido para todos, así que ya lo saben, a darle a ese botón rojo de suscribirse que vamos rumbo a los mil miembros en el canal, gracias a todos de nuevo por el apoyo. Jim Farley, CEO de Ford, ha indicado que piensa que en el futuro veremos una mayor consolidación de la industria automotriz, de hecho Estelantis nace de esta necesidad, ya manifestada en su momento por Sergio Marchone y que John Elkan llevara a cabo, primero con la fallida oferta a Renault y luego con el efectivo acuerdo con el grupo Peugeot. El CEO del óvalo azul piensa que de este proceso saldrán muy potenciados los fabricantes chinos. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. En declaraciones para AutoNews, Jim Farley ve este proceso no solo para los fabricantes, sino también para los distribuidores y proveedores como resultado de la transición a vehículos eléctricos. Plantea que un movimiento importante se viene para el sector en los próximos años. ¿Qué opinan ustedes amigos de Fiatisti? ¿Podremos ver uniones entre grupos automotrices para crear mega empresas? ¿Podría Estelantis unirse o buscar una fusión con otro supergrupo automotriz? Es evidente que con los costos de la transición a la electrificación y tecnologías como desarrollo de software y manejo autónomo, a las empresas se les están abriendo nuevos frentes que requieren una fuerte inversión, y buscar sinergias es más que positivo para reducir el impacto que el desarrollo tecnológico tendría en el corto y mediano plazo. De hecho, siguiendo con el ejemplo de Ford, ellos ya tienen un acuerdo de colaboración que les permite utilizar la plataforma eléctrica del grupo Volkswagen para futuros modelos, y por otro lado tienen inversiones importantes en nuevas empresas como Rivian en la producción de vehículos eléctricos. Si bien es cierto que recientemente Ford ha cancelado el uso de la plataforma de Rivian para sus modelos, y queda todo a nivel de inversión económica. ¿Candidatos para fusiones serían los nuevos fabricantes de autos eléctricos, las empresas chinas, y aunque más complicado, ¿algunas de las tradicionales? Por ejemplo, según datos de FactoryWarrantyList.com, Toyota fue el fabricante número uno a nivel mundial con ventas de 9.562.483 unidades en 2021. En comparación, Stellantis se ubica en el quinto lugar con ventas de 6.142.200 vehículos. Y ahora juguemos un rato, si el grupo quisiera convertirse en el número uno, y siempre con los datos de 2021 y funcionándose a un fabricante de los que podríamos llamar tradicional, tenemos que, si se uniera a Honda, agregaría 4.456.728 unidades, con lo que habría conseguido 10.598.928 unidades fabricadas en 2021. Si la fusión se diera con la ya mencionada Ford, sumaría 3.942.755 unidades, y habría alcanzado los 10.084.955 vehículos. Y si hacemos este ejercicio con BMW, tendría 2.521.596 unidades adicionales, alcanzando los 8.663.796 vehículos, lo que le permitiría estar en el tercer lugar, por detrás del grupo Volkswagen. Por lo que si bien suena bastante descabellado, no lo es tanto. Lo que quiero mostrar con esto es que si bien, algo así parece improbable, no deja de tener mucho potencial, no solo en el número de unidades vendidas, sino en los ahorros relativos a la simplificación de plataformas y tecnología, que conllevaría una unión así. ¿La amenaza? Vamos, muchos puestos de trabajo se verían en riesgo al duplicarse posiciones y responsabilidades dentro de estos teóricos supergrupos automotrices, y sin dejar de contar lo que sería la excesiva capacidad de producción. Todo esto no son más que conjeturas, pero déjenme en los comentarios que opinan al respecto, y si creen que en el futuro próximo tendríamos una unión de gigantes de este tipo, y cómo se podrían ubicar nuestras marcas italianas favoritas dentro de un portafolio aún mayor que lo ofrecido por estelante. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube, y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. Gracias a todos por el apoyo que le dan al canal, que es la energía que me anima a seguir adelante, y como siempre nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!